20 años brindando su música al mundo, Santiago de Cuba, tierra de cantores, aclamaba su presencia. Tocar aquí es la esencia, es Santiago, es tradición, es cultura, es como he vivido, es negrura, es alcohol, es cubanismo, es raíz, ¿no? Más que un placer, es un honor. Los ancestros y raíces culturales dieron el nombre del grupo Los Orichas. Desde Carretera del Morro, los fanáticos escucharon canciones de su reciente discografía gourmet, además de temas antológicos que lo ubicaron como uno de los mejores grupos de los años 90. Dos Grammy latinos en música urbana, entre otros premios, cuenta el grupo cubano, catalogado por la crítica como el mejor exponente del ejijó latino e internacional. Muestra de la profundidad de las letras en sus canciones, acorde a la realidad social. El 31 de agosto será el lanzamiento al mercado del disco titulado gourmet, con la mezcla de los mejores sonidos de la música cubana. Para Orichas, Cuba Isla Bella es un himno de identidad para todos los cubanos, dentro y fuera, por su historia, cultura y tradición. Cuando se cuba Isla Bella para nosotros ya se ha convertido en una de las grandes canciones de Orichas. El tema es emblemático de este grupo, claro. Yo creo que a los cubanos fue un gran temazo de Orichas, representan, hicimos muchos temas lindos, pero Isla Bella se desmarcó. Yo no sé si por el tiempo que pasamos separados y tal, pero es un tema que es como un símbolo ahora para Orichas. Es como decir a los cubanos en el 99, esto es Isla Bella en el 2018. Desde Santiago de Cuba, Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.